Merch y Chenoa se han roto al recordar a Alex Casademud en Tu cara me suena. El tema que han defendido esta noche es Dos hombres y un destino, recreando la actuación de Sergio y David en la gala Bustamante y Amigos, que emitió Televisión Española en la Navidad del año 2014. La canción perteneciente al primer disco del Cántabro fue grabada originalmente junto a Alex Casademud. El recuerdo fue inevitable en el plató, aunque no había ninguna imitación a Alex, la canción recordaba al cantante, que falleció hace dos años en un accidente de tráfico. Se trata de una de las canciones más conocidas de toda la discografía de los dos concursantes de Operación Triunfo. Merch fue pareja de Alex y el lanzamiento de la canción coincidió con la época en la que estaban saliendo juntos. Al acabar la imitación de Agustín y Raúl, los concursantes han querido lanzar un mensaje y un beso al cielo. Esta canción es Alex, te quiero Alex, comentaban. Dime en comentarios qué piensas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.